Señor Prado, 11 votos. Señor Salinas, 6 votos. Señor Sepúlveda, 6 votos. Se produjo entonces empate entre los señores Salinas y Sepúlveda, por lo que se procedió a efectuar un sorteo, resultando elegido don Gastón Salinas. En consecuencia, la cinquena quedó conformada por don Jorge Lagos Gatica, doña María Eugenia Montre Tamales, don Emilio Pfeffer Urquiaga, don Arturo Prado Puga y don Gastón Salinas Ugarte. Detalle que se da solo en consideración al orden alfabético de sus apellidos. Con esto se pone término. Gracias por ver el video.